Pues ahora estamos en el stand de RetroWorks con el señor Javier Ortiz, que me va a contar un poquillo qué hacen y qué presentan por aquí. Bueno, principalmente lo que hacemos es juegos para sistemas de 8 bits, Spectrum, un Amstrad, MSX, Commodore, cuando se pueda, y algunos remixes para PC de algunos juegos, y bueno, en esta ocasión presentamos la versión Spectrum del juego Cry 5, que fue editado en origen por Topo, pero lo hemos remozado y bueno, aquí está para quien lo quiera ver, comprar en copias físicas y lo que queda hecho. Veo que lo tenéis así muy preparado, muy en plan profesional, ¿cómo va el tema este de las cajas y las portadas? ¿Tenéis a la gente encargada para cada cosa o cómo funciona? Bueno, en otras ocasiones hacía de otra manera. Esta última vez lo que hemos hecho, las cintas se piden a Inglaterra, una empresa que se llama Tappeline, que te las pone incluso con la estampación tipo la época dorada, o sea, la época antigua. Aquí hay un personaje y luego el resto lo hacemos en imprenta y cosas así. Lo único que en esta ocasión nos hemos comprado una grabadora profesional de cintas y las hemos grabado nosotros, con la mayor velocidad y todo de hacerlo todo. Pero bueno. ¿Para qué sistemas tenéis disponibles juegos? Principalmente Spectrum, Amstrad, MSX y el remake para PC. ¿El remake para PC de qué juego es? En concreto, este es el Capitán Sevilla, un juego de Dynamic, que bueno, si bien no era una maravilla, en su momento sí que era divertido, pero el acabado gráfico de uno del grupo, que se llama Lord Fred, le da un nivel realmente bueno. ¿Cuántos formáis RetroWorks? Porque veo ahí en el cartel que tenéis ahí un montón de gente. A ver, vamos a contar uno a uno. No, a ver, sí, qué sé, tenemos unos 15, unos 20, lo que siempre hay unos más activos que otros, como en todos los lados. Pero bueno, luego hay programadores, algunos testers, como yo. Y bueno, y lo demás pues un poco. ¿Qué tal veis el tema de lo que ha sido Retron Counter este año, con el tema de que no se pudo organizar, todo eso? ¿Cómo os afecta de alguna manera? A ver, yo no lo veo peor que el año pasado, en según qué puntos como el mercadillo es mejor, y en los demás no me parece nada mal. Al menos, personalmente, está bien y la asistencia por ahora ha sido buena, y aún tiene que venir la gente por la tarde, con lo cual, está bien. Bueno, y para finalizar, que nos cuente un poco dónde podemos encontrarles. Bueno, tenéis, podéis encontrar los juegos en libre descarga en www.retroworlds.es y, bueno, y copias físicas, claro, aquí en las ferias. Muy bien, muchas gracias. De nada, amigos. Hola, vamos ahora a entrevistar a los chicos de Sinclair QL. Aquí tenemos a Badaman. Hola, ¿qué tal? Y, bueno, explícanos a grandes rasgos qué es el QL y lo que podía hacer. Bueno, el QL es una máquina que es la continuación de las aspiraciones de Sinclair por sacar un ordenador accesible para cualquiera, pero orientado hacia los negocios. Es un ordenador que tiene un procesador de 32 bits, aunque tiene un bus de 8 bits. Es un 68008. Entonces está un paso intermedio, en cuanto a hardware, entre un 8 bits y un Amiga, un Atari, una cosa así. En cuanto a sistema operativo, era un ordenador bastante avanzado para la época que no tenía nada que ver con lo que era el Spectrum. Y, bueno, pues, tuvo su momento, su momento pasó y de ahí quedó. Una de las características de este ordenador es el tema de multitarea. Explícanos un poco del tema. Bueno, es un aparato que funciona con multitarea real, multitarea preventiva. Permite ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Obviamente no con la velocidad que te puede dar la multitarea de hoy en día, porque los procesadores no son los mismos ahora que antes. Pero, por ponerte un ejemplo, el Apple Macintosh, que salió en el 94, no podía ejecutar multitarea y los Winners de aquella época tampoco. Era el primer multitarea que se vendía al gran público. Perfecto. Luego pasamos a temas. Por ejemplo, en el tema lúdico, el tema de juegos, ¿cómo era el QL en este tema? Bueno, el QL estaba orientado más hacia un ámbito del negocio de la pequeña o mediana empresa. Esa era la aspiración que quería Sinclair con el QL. Pero no parece que ese sector o ese mercado fuera muy propicio. Sí que se introdujo mucho en las universidades. Se consiguió también que algunas empresas trabajasen con Sinclair para hacer programas de gestión. Pero al final, como no tuvo un recorrido, su historia no fue muy amplia, ni quedó para el ámbito profesional, ni quedó para el ámbito de los juegos. Aunque en el sector de los juegos hay muchos y varios ejemplos también de programas que fueron adaptados a QL y que gustaron. En especial alguno de Sion, ¿no? Concretamente el primero y el que más se conoce de QL es el ajedrez en tres dimensiones de Sion, que fue además campeón en el campeonato de ajedrez para ordenadores en el año en que se sacó a la calle. Y era el primer ajedrez en 3D también que se vendía para ordenadores personales. Perfecto. Bueno, y ¿nos podías decir aquel aparato de allí qué es concretamente? Bueno, lo que tenemos aquí es una placa de PC. Esa placa es una placa de un PC normal, un poquito más retro que los que hay ahora. Y en el bus ISA está pinchada una tarjeta de emulación de QL. Es una tarjeta que emula por hardware un ordenador QL completo. Tiene procesador 68.000. Tiene bus para conectar la red local de QL. Tiene posibilidad de conectar discos duros. Es un QL un poquito más ampliado de lo que el QL original permitía, pero es totalmente compatible con los QL que se habían vendido antes. Perfecto. Y el tema más peliagudo posible del QL fuera los micro drives? Bueno, el tema del QL tiene varias etapas. La primera fue la prontitud con la que se sacó al mercado el producto porque no estaba acabado. Eso ya predispuso al público a desconfiar ese producto y además tenía una serie de carencias para el momento en que salió a la calle que fueron también determinantes para que la gente no apostase por el QL. Aunque era muy potente a nivel de software, el hardware tenía unos problemas como por ejemplo venía con unos micro drives que quedaban muy cortos de espacio para guardar contenidos. Eran lentos y poco fiables. Hubiera venido muy bien tener un disquete en vez de tener micro drive. Otro de los problemas importantes era su teclado. El teclado del QL era muy parecido físicamente al que tenían los Spectrum entonces, aunque el aspecto externo era distinto. Aquí podemos ver dos ejemplos. Este es un teclado original de QL, unas teclas que llevan una membrana de goma. Y aquí tenemos un teclado de QL sustituto del original que era un teclado mecánico. Si el QL hubiera salido con un teclado mecánico y con una disquetera en vez de con lectores de micro drive, seguramente hubiera tenido más aceptación en el mercado. Digamos, además, posiblemente lo peor fuera la compra de Amstrad, ¿no? Bueno, eso fue la puntilla final. Hubo mucha gente que dijo después que los problemas de Sinclair, que permitieron que se vendiese la marca a Amstrad, fueron por la aparición del QL y del C5. Realmente los problemas estaban en que se habían invertido mucho dinero en desarrollos que luego no salieron a la luz. El QL, que era que no, se vendió lo suficiente como para recuperar la inversión hasta cierto punto. Entonces no fue determinante, pero sí que Sinclair se había obligado a la compra, a vender sus productos a Aztran, porque había hecho unas malas inversiones en desarrollos que no salieron. El C5 pudo ser uno de ellos, pero estaba la televisión de plana que quería crear, TV80, que tampoco salió al mercado. En fin, y cuando Aztran compra la marca Sinclair y ve el potencial enemigo que tenía en el QL sus ordenadores de gama profesional, acabó con él directamente. No permitió que otras empresas comprasen la licencia de ese producto y desarrollasen un QL mejor y que pudiera ser competidor de Aztran. Pues eso es todo y muchas gracias por hacernos conocer un poquito más esta máquina de Sinclair que tenía un gran potencial y que tiene un gran potencial y muchísimas gracias. Nosotros seguimos queriendo esta máquina y disfrutando con ella. Un saludo a todos vuestros oyentes. ¡Gracias por ver el video!